Que esta será la última vez, siempre nos decimos, nos decimos, pero como olvido lo que ayer le madrugadicimos, la madrugadicimos, muchos me dicen que me le den ese amor prohibido, prohibido, apagamos el celular y este canal la aprendimos, la aprendimos. Porque tenemos química, siempre que se da, un factor común es la misma complicidad, con otro te toca dormir, pero me pertenece a mí. Las cosas que no te hacía, yo si te agarré, por el pelo te jale, bien yo te traté, pero en la cama te maltraté. Ella te pichea cuando conmigo se queda, se queda, tú siempre la velas, para ella fría se la juega. Ella te pichea cuando conmigo se queda, se queda, tú siempre la velas, para ella fría se la juega. Que tenemos química, siempre que se da, un factor común es la misma complicidad, con otro te toca dormir, pero me pertenece a mí. Gracias, que Dios te bendiga, y bien, y bien, ya estoy con los pelos que parezco loja, pero no importa, que pase el desgraciado. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!